5 programas de edición de video completamente gratuitos que puedes utilizar para crear contenido de una forma fácil, sencilla si es que estás empezando en este mundillo o incluso hay una opción o incluso varias que te pueden ayudar a hacer proyectos completamente profesionales si es que quieres esto de una manera gratuita así que dicho esto, empecemos empecemos por la primera opción llamada ClipChamp esta opción para el que ya conoce un poco sabe que viene directamente en Windows es decir, podemos editar directamente online pero también podemos editar directamente en nuestro computador porque si nosotros vamos a buscar, como ven estoy buscando aquí directamente en Windows y me aparece de una vez la aplicación de Microsoft ClipChamp y esta aplicación es completamente gratuita y nos permite hacer muchísimas cosas de manera gratuita como les decía anteriormente tenemos la posibilidad de poder editar online es decir, desde la página web y no solamente desde un PC sino también desde un celular e incluso un laptop o portátil como le digan ustedes o incluso iPad o tablet y esto lo podemos hacer desde su página web como también desde la aplicación que tiene para diferentes dispositivos como ven tenemos distintas plantillas por acá que podemos llegar a utilizar y una de las razones por las que las personas utilizan más este programa es por su inteligencia artificial sobre todo basado en el audio y es que si nosotros venimos por aquí a la izquierda podemos darle a grabar y crear y podemos tener esto de por acá podemos grabar nuestra pantalla, nuestra cámara directamente desde la aplicación nuestra cámara únicamente, nuestra pantalla o nuestro audio es decir, si queremos hacer una voz en off o algo similar y directamente lo que les decía de la inteligencia artificial que es el texto a voz en donde ustedes pueden venir por acá poner cualquier texto en la parte inferior y seleccionar voces directamente desde diferentes países también una voz específica si queremos voces de mujeres o voces de hombres y luego poner aquí el texto y no tiene ningún límite en cuanto al pago solamente el límite sería de 10 minutos pero lo que podemos hacer es que si el texto que ponemos aquí supera la cantidad de 10 minutos pues insertamos ese texto y luego generamos otro audio pero aparte que no supere los 10 minutos y así podemos lograr videos de más de 10 minutos y aparte de esto pues obviamente tenemos las opciones básicas de los editores de toda la vida que es aquí la barra o el espacio de trabajo donde ustedes pueden insertar sus clips, pueden darle aquí play, reproducir estar editando completamente online y tenemos muchísimas plantillas orientadas a redes sociales como YouTube, Instagram y demás y al momento de que ustedes ya lo terminan acá simplemente le dan exportar y lo único malo es que no vamos a poder exportarlo en 4K pero sí lo vamos a poder exportar en 1080p que es una super buena calidad y que básicamente es la que la mayor parte de plataformas utiliza hoy en día ya si necesitas 4K quizá te convenga la siguiente opción de la cual vamos a hablar y es que la siguiente opción es Caput seguramente ustedes ya conocerán esta opción y es que es una excelente opción gratuita para PC porque originalmente estaba diseñado para celulares pero ahora también está disponible en versión de escritorio al igual que la anterior podemos editar completamente online desde nuestro navegador pero también podemos descargar la aplicación directamente en nuestro computador y poder editar desde ahí Caput es supremamente famoso para los que vienen desde teléfono porque allí es donde se editan la mayor cantidad de videos que van para TikTok porque precisamente Caput viene de la empresa de TikTok es decir Caput es de TikTok por lo cual estas plantillas que aparecen por acá directamente están enlazadas con las tendencias que están en TikTok en este momento así que si tú quieres editar videos que vayan para esa red social muy probablemente esta sea una de las formas que más quieras utilizar y TikTok es principalmente conocido por una cosa y es por sus subtítulos y es que si nosotros venimos por acá a video nuevo e insertáramos algún video por acá aunque bueno primero tendríamos que seleccionar el lienzo es decir en qué formato lo queremos hacer 16 novenos o formatos para TikTok y para Instagram en nuestro caso vamos a elegir el de Instagram y el de LinkedIn y aquí ustedes lo que pueden hacer es agregar videos y luego venir al apartado de subtítulos y podemos agregar subtítulos automáticos independientemente del idioma porque la verdad que está la gran mayoría acá incluso también está español simplemente es que lo busquen aquí y le dan generar y automáticamente lo va a generar en el video y eso es una de las opciones por las que las personas más utilizan esta herramienta también pues otra de las opciones es porque tiene una biblioteca ya integrada de música que pueden llegar ustedes a utilizar y al momento de exportar simplemente le damos acá y nos va a dejar descargarlo pero también exportarlo a TikTok, a TikTok Ads Manager, a YouTube, YouTube Shorts a un grupo de Facebook, a una página de Facebook, a Instagram Reels esto lo podemos hacer de manera directa o si no queremos hacerlo así sino que necesitamos el video para enviarlo por opciones que nos salen acá como por ejemplo WhatsApp o Telegram pues le damos a descargar y aquí nos da la opción de poder descargar hasta en 4K como les decía anteriormente que en Clipchamp no tendríamos esta opción y aquí en calidad obviamente lo ideal sería que eligieran alta calidad y luego cuadros por segundo pues ahí depende mucho del video en qué formato lo grabaron y a qué cantidad de FPS o cuadros por segundo y simplemente le darían exportar que es lo malo que bueno esto al estar online a veces puede llegar a demorar bastante si le exigimos mucho como por ejemplo en 4K y en una alta calidad así que les recomiendo que pues esto solamente lo hagan cuando realmente sean proyectos profesionales de cara hacia clientes pero si es algo más personal o único para redes sociales pues lo pueden hacer perfectamente en 1080 e incluso en 720p en tercer lugar tenemos a DaVinci Resolve y es que realmente pues bueno dentro de todas las opciones que hemos estado hablando esta es la más profesional y que también sea gratuita porque las otras son gratuitas pero precisamente porque dan herramientas que si son bastante básicas y simples pero pues cumplen con su función para los que quieren editar video de una forma fácil sin complicarse la vida pero aquí entra DaVinci Resolve que incluso es una plataforma que se ha utilizado para editar películas y muchos proyectos demasiado profesionales sobre todo centrado en el tema del color que esa es como la herramienta más fuerte de este editor de video que tiene un panel para editar color como si literalmente estuviésemos editando películas para Hollywood o sea es muy avanzado pero eso no quiere decir que sea lo único obviamente tenemos más cosas por acá podemos editar digamos múltiples usuarios pero creo que esto si es una función de pago pero bueno digamos que en general cumple con las funciones de cualquier editor de video pero de una forma un poco más avanzada precisamente porque este programa está dado para que los profesionales lo utilicen incluso también tiene inteligencia artificial tiene mucha facilidad de hacer efectos si es que tenemos conocimientos previos y aquí como ven podemos descargarlo completamente gratuito pero que es lo que pasa que va a tener ciertas cosas limitadas pero si tú no eres de las personas que necesita cosas supremamente avanzadas pues no vas a necesitar esta opción de por acá de DaVinci Resolve Studio que es la que cuesta 295 dólares puedes utilizar perfectamente esta de DaVinci Resolve la básica sin la palabra estudio que de igual forma te da mucho juego te ayuda a editar muy bien digamos entre comillas fácil de utilizar aunque realmente si no sabes mucho de programas de edición te recomiendo de hecho no que inicies por otro sino que inicies directamente por este porque si te acostumbras a otro tipo de interfaz y otro tipo de cosas más básicas después cuando pases a este tipo de programas se te va a hacer más difícil editar así que yo te recomendaría que empezaras por esto incluso si no tienes conocimiento de edición y veas muchos tutoriales de cómo funciona cada una de las opciones así que aquí tú lo podrías descargar completamente gratis luego tenemos otro programa que quizá no se les haga familiar a muchos de ustedes pero funciona igual que DaVinci tenemos una versión que es de paga que se llama Video Editor Pro que en realidad el programa se llama BSDC y aquí lo tenemos ustedes lo pueden venir y descargar y utilizar también tiene funciones bastante avanzadas pero esta es la versión Pro también tenemos la versión gratuita que digamos que no es que tenga tantas cosas pero si hace mucha pelea frente a Kaku, frente a Clipcham y quizá algunos de ustedes esos programas no les sirven no les funciona o simplemente no les gusta y pueden utilizar opciones como esta de acá que la verdad también está bastante bien obviamente está capado de cierta manera y es que no tiene todas las opciones que nos ofrece pues la versión Pro pero pues hay que entender que es una versión gratuita y luego tenemos el último programa que se llama HitFilm este también tiene opciones bastante avanzadas también sirve muchísimo pero también tiene el tema de que tiene una versión de paga de una versión gratuita eso sí, la versión gratuita está muy buena de hecho vamos a ver por acá el pricing que son los precios pero que no lo vamos a tener en cuenta porque por ejemplo pues tenemos un precio de 7.99 que es para creators es decir, para los que sean creadores de contenido pues lo puedan tener la verdad no se me hace nada caro teniendo en cuenta que es de manera mensual pero eso sí, pagándolo con una factura anual pero digamos que esto no nos interese sino que nos interese aquí el free como ustedes pueden ver digamos que la limitación que vamos a tener es poder exportar videos hasta en HD es decir 720p para Full HD es decir 1080, 4K, etc. pues podríamos utilizar los otros programas o directamente pagar aquí la suscripción pero como ven directamente nos trae efectos de video 360 grados efectos de audio como blurs como desenfoques que es como las partes los puntos claves como para hacer movimiento hacer zooms a algo específico que nosotros queramos el tema de transiciones también nos trae pues bibliotecas pero no tan amplias como las otras plataformas en el caso de CapCut o incluso ClipChamp que nos trae más canciones más sonidos o efectos de sonido y más plantillas aquí solamente nos trae estas de por acá pero eso sí, lo bueno es que pues podemos utilizar este programa y vamos a tener exportaciones o renderizados ilimitados no vamos a tener ninguna limitación en cuanto a que hago 3 videos y ya no puedo hacer más entonces esta es una muy buena opción porque en algunas otras plataformas o programas que pues no nombren este video como por ejemplo Filmora que es uno que utilizan muchas personas si tenemos limitaciones nos dan una versión gratuita pero la verdad que sale con marca de agua y sale como no tan chévere y varias cosas más y eso ha sido todo espero que este video les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión y todos los links se los dejaré en la descripción del video para que vayan y analicen y aparte pues dentro de ahí mismo que es mi página web les voy a dejar una lista de programas de edición en caso de que en un futuro se actualice y haya nuevos programas pues ahí se las dejo para que puedan estar explorando constantemente nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver este video chao chao